No creo en el amor, escupido lo mate y directo al corazón Garlic Pigs No creo en el amor, escupido lo mate y directo al corazón Y no te vuelvo a llamarte, si sola quieres quedarte El corazón se me parte, pero no voy a rogarte Si te vas, que te vaya bien, te dedico a mis canciones también No creo en el amor, escupido lo mate y directo al corazón Y no te vuelvo a llamarte, si sola quieres quedarte El corazón se me parte, pero no voy a rogarte Si te vas, que te vaya bien, te dedico a mis canciones también Si sola quieres quedarte, baby te puedes marcharte Solo me quedo a olvidarte, eres punto y aparte, te voy a olvidarte Si sola quieres quedarte, baby me quedo a olvidarte Ahora puedes marcharte, eres punto y aparte, te voy a olvidarte Pero si te vas, que te vaya bien, recuerda que besé tu piel Cada caricia en cada amanecer, la llama yo la vuelvo a encender Pero si te vas, que te vaya bien, recuerda que besé tu piel Cada caricia en cada amanecer, la llama la vuelvo a encender No creo en el amor, escupido lo mate y directo al corazón Y no te vuelvo a llamarte, si sola quieres quedarte El corazón se me parte, pero no voy a rogarte Si te vas, que te vaya bien, te dedico a mis canciones también Te dedico a mis canciones, recuerdo esas posiciones Cuando me andaba, carita y corazones Te dedico a mis canciones, recuerdo esas posiciones Cuando me andaba, carita y corazones Cuando me andaba, carita y corazones Gracias por ver el video.